Adoni, inicia gira de presentaciones aquí en nuestro hermoso país Este pues gran DJ, mezclador DJ Adoni llegó a nuestro país de Pública Dominicana Para una gira de presentaciones Que inició el pasado viernes en Topacio Bar de San José de Ocoa Donde cientos de personas no pudieron acceder al evento Ya que según se informó estaba todo vendido Las presentaciones continuaron el sábado Primero en Latin Music Tours en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana Donde puso a bailar y cantar a todos los presentes con su pegajosa mezcla musical Estoy más que agradecido con el apoyo y el amor que me muestra toda mi gente dominicana La verdad es que sin ustedes no habría podido lograrlo Expresó Juliadonis Gross, nombre real del DJ Hola, hola y saludos a todos Entonces dice aquí que los higüeyanos también fueron testigos del talento y la energía El joven dueño de espacios fortuosa Usted sabe la frase que dice El que quiera perder su tiempo que me aconseje También estoy en robo pero feo Y atención vecino Si te molesta la agulla Múdate del barrio Entre otras que se han hecho populares La gira de DJ Adoni incluye 18 presentaciones exclusivas Oigan el dato ahora Cada una a un costo de 500 mil pesos Convirtiéndose en el mezclador mejor cotizado del momento Tú sabes que yo vi ahora que tú mencionaste eso De la cantidad que él cobra por fiestas aquí En Facebook hay un meme Dice que nada más se ve en República Dominicana O pagar dinero para ver a un mezclador Mezclar música de YouTube O sea como que Cosa que tú la puedes ver tú Y realmente tiene su lógica Pero lo que a nosotros nos gusta es la bulla El meneo y la frase célebre que lo han hecho No, no, no Que DJ Adoni no cobra por mezclar música DJ Adoni se ha convertido en una figura Tienen que entender eso DJ Adoni es una figura señores Él ha vendido su nombre, su imagen La gente no va a pagar para ir a ver a DJ Adoni mezclando música Sino para verlo, mirarlo Porque ya él está en el lado artístico Ya él es una figura Como cualquier otra Que la gente paga para verlo ¿Tú me entiendes? Entonces ahí es que vamos Por eso yo le digo Aquí el compañero de nosotros Villalona Ponga Angelizardo en los títulos Porque ahorita yo despego Y hay que buscarme una moña Para yo subirme una tarima O para yo tener un video de un artista Porque es que lo que vale Es el nombre, la figura ¿Tú me entiendes? Por eso es que DJ Adoni está cotizado No puede mezclar música Porque eso lo hago Está yo en mi casa Pongo abro dos canales de YouTube Cuando se está terminando una Bajo y vaina de YouTube Subo el otro Y ahí estoy yo como un DJ ¿Tú no lo has hecho? Eso en tu casa Todos somos DJs Pero no es eso Es la figura, la imagen En lo que se ha convertido DJ Adoni Cuando él vino aquí Tú lo querías ver en persona Tú no querías escuchar A ti no te importa Que DJ Adoni Tú lo querías ver ya él En persona Porque DJ da fiebre Y sé como dicen La gente de Santiago Entonces Angel y Saldo No se lo olviden Que ahorita yo hago así A mí hay que buscarme Claro Ojo Lo que vale la figura Un producto de la pandemia Un producto Exacto Está emocionado Salirán de su casa ¿Verdad? Porque en la discoteca Estaban cerradas Entonces pues la gente Se convirtió de música En YouTube Y ahí apareció Adoni Y la gente Que más le ha gustado Claro Entonces Sobre todo en Navidad Entonces De ahí para acá Todo ha sido un fenómeno El señor Adoni Y Bueno Aquí llegó Bueno ¿Sabes que lo gusta Y sonido? Eh ¿Qué sé? ¿El sonido? ¿Qué le gusta? Eh La luz Desmóntame esa luz Y móntamela ahí Dale Ay Dios mío Señor Recuerden eso del piso Que eso no va a ir Sentilla ahorita Hagámosle un corte ahí Para hacer luz Mea Angel Con esto Porque ahora somos ingenieros Tú sabes Todo el que mande Todo el que mande Porque nosotros no ¿Cómo hasta el que mande? Y el que está construyendo Si tiene que una vaina arriba Y no tiene caco Pero no son caco bonito Como estos son los caco Para los ingenieros Que brillan Como el ingeniero No trabaja El ingeniero está bajo la sombra Diciéndote lo que tú tienes que hacer Entonces su caco No se ensucian Mira como este caco Brillosito Entonces No importan Nosotros no importan No importan Pero no No se ven brillos Y así el ingeniero Viste así como yo Veo camisita Fulano Esa varilla no va a ir Pero la santa me importa Que lo dijo No va a cobrar Y sabe Entonces regresando Con 12 con los dadones Ahora Este Esto de Oiga 500 mil pesos Una fiesta A ese nivel Yo creo que Yo creo que mi aventura En el Medlife De Estados Unidos Cobra una cantidad tal Para 500 mil pesos 500 mil pesos Dominicano 500 mil 500 mil pesos dominicano Sí Y en total Todas las fiestas Son 9 millones de pesos O sea Eso es mi aventura Cobra tanto Es que ya Como decía usted anteriormente Que ya es un producto Ya la gente No van por la música Si no es por la chelcha Y por la frase que dice Y que esto Y la bebedera Y la cosa Ya no me equivoco Vamos a dar un anuncio Señores Lo que pasa es que Aquí hay un compañero De nosotros Que hoy está Cogiendo su clasecita Detrás de cámara Y está aprendiendo Oh Él vendrá Casi Si Él está aprendiendo Él está feliz Él parece muchachos Él es todo Lo que ha hecho De todo En esta vida Ahora está aprendiendo Para la cámara Y me está dando Para la gente Entienda lo que está pasando Porque están viendo La cámara Muy rara Lo que pasa es que Está poniendo clase Un hombre aquí De cámara Está aprendiendo Un novato Va bien compañero Él está concentrado Él está muy concentrado Él ni se mueve Hace los videos No señores Pero viendo ese tema De Adonis Realmente Vale Ahora mismo Vale la pena Por eso que digo Yo sí doy Para ver Adonis 500 mil No, no, no Porque 500 mil Son la gente Que lo trata Pero digo A una fiesta Si yo sí voy Ah, no Una fiesta sería 5 mil 3 mil pesos Se ve la diferencia De un DJ Normal X Que él Claro Porque lo DJ Nomás como que Brincamos Y como que Lo mismo Y la mezcladera Pero él Tiene eso Como que Llama al público Hace como que Tú viniste Que lo que tú Diste valga la pena O sea El dinero que tú Deis Y hoy un dato Además de música Que esto es muy importante Además de música Ellos ofrecen Un entretenimiento Ofrecen un show Así es Exactamente Un espectáculo Ya eso es otra Ya eso es Pero hoy un dato Ya eso es otra cosa Porque los DJ Obviamente Los DJ de discoteca Se enfocan eso En dar música Verdad Yo que tengo Un hermano DJ Que aunque está Medio pausada Su carrera Pero ya La retomará Cuando él quiera O sea Más o menos Ten conocimiento Sobre eso O sea Ellos solamente Los DJ Bueno Yo estuve en Avalon En estos días Usted estuvo Vága la publicidad ¿Qué? Tú lo viste allá ¿Qué? Es verdad Es verdad Está bien compadre Siga así ¿Qué? ¿Qué? Sí No Temprano Pero espérate Temprano De aquí para allá Solo usted se fue ¿Eh? De aquí para allá Solo usted se fue No temprano ¿Qué? Temprano Temprano a las 8 ¿Y vino? A las 10 y media Ay no No porque es que Esa discoteca Está cumpliendo Y fue acompañado Con una lady No 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 Ahí no En coro En coro En coro ¿Y qué bebió usted? No por ustedes Quieren saber mucho Vayan allá Que está En la discoteca Que ahí es que está la cuenta Claro Por el que quiera saber Atención DJ Mar Que para que me envíe La nota De ese La cámara De seguridad Entonces ya En esa discoteca Tú te das cuenta Que los DJs Aunque estaban Están haciendo su esfuerzo Pero se concentran Mucho en lo que es Mezclar la música O sea Hacer las transiciones De Hacer la transición De un tema a otro Que la fiesta No se apague Que siempre suele Ok Una Una Unlega Que te pega Y entonces Para Para nivelar Pero entonces Lo de Adonis Lo que hace Y ya lo hemos visto Aquí en Macorís ¿Verdad? En ese teteo Móvil Que pasó Es un espectáculo Lo que ofrece Él 500 mil pesos Uno lo ve exagerado Pero Como dice Camila Se justifica Y ahora Da 5 mil pesos En una discoteca Aquí Que lo venga a traer Ya ok El que quiera disfrutar De esa fiesta Está bien Oye lo que pasa Que la persona Que la persona Que oye lo que pasa Atención Sí pero oye Oye lo que pasa La gente No lo ve De modo empresarial El empresario Ve mucho dinero Cuando tú le das 500 mil pesos De llegado Y tú le vas a caer El triple A esa suma Porque tú vas a vender Tú me entiendes Claro Entonces El que no Tiene la mentalidad De empresario No lo piensa De esa manera Un empresario Se guapa De 500 mil pesos Y hay tigres Que se devuelvan En la discoteca Y gastan Hasta 200 mil 300 mil pesos Sí pero hay tigres Que gastan Su cuarto Hemos lo que gastan En que si yo que Algún día Que nos llame aquí Al programa Para que nos cuente Lo de la industria De la música En las discotecas Claro Una fiesta Que se gastó Más de 350 mil pesos Y yo tengo La foto aquí Esto Una sola noche Oye Mira Ricardito Ponme ahí La canción Para Néstor Que quería Un viaje al infinito Por favor Esta Ahora Con ustedes Papá Tarima Pasando un buen momento En un aposento Habían 27 Abanicos Techo Adentro Y un sacerdote Medio Bico Señores Buenas tardes Buenas tardes Llegó Papá Tarima La realidad Oficial La provincia De todo el país El animador Más duro Animo hasta gratis Por ahora Pero Estamos activos Y el que Te va a presentar Papá Tarima A DJ Adoni Oficial Gracias por la oportunidad Al ingeniero Jackson De Jesús Y a todo el equipo De DJ Adoni Estaban hablando Sobre Sobre el precio Que cuesta este joven Y lo que yo siempre he dicho Usted tiene Si usted tiene un talento Usted tiene que cotizarse En cuanto a las cosas prácticas No voy a hablar De lo que quieran cantar O canten Aquí hay karaoke Que hay que pagarle 3000 pesos Una noche Un cantante Que quiera animar un karaoke Pero eso es lo que él pone ¿Usted entiende? Es su trabajo Puede Claro No, no Hay gente aquí Que te hace un karaoke Y tú no le das 6000 pesos Es más 10.000 pesos En una noche Y no te hacen un karaoke Pero tienen O sea Hacen un trabajo Y cobran por ello ¿Usted entiende? Yo hice muchísimas fiestas Cuando empecé Que me daban oportunidad Gracias A todas las personas Que me daban oportunidad gratis Con la cena Y lo que usted vaya a beber Véate Lo que yo hacía Que me daba mi humo Porque imagínate Cero dinero Porque yo estaba empezando Junto a otra persona Que siempre me dieron La oportunidad ¿No entiende? Y uno Vamos a destacar Y darle un saludo A nuestro hermano Ariel Polanco Que siempre me dio La oportunidad En una tarima De presentar Artista de renombre Acompañado de él Claro está Y ahí yo pude Desempeñar Lo que es La animación en tarima Pero D.A. Donnie Ha llegado A ese A ese tope Como dicen Por su trabajo Y más ahora Que tiene una compañía Cuando usted entra A una compañía Esa compañía Se organiza Más de lo que estaba Porque estaba organizado Es un joven Que se organizó ¿No entienden? Un fenómeno Los fenómenos Si usted lo organiza Duran de por vida ¿Me explico? D.A. Donnie Él dice 500 Pero hay personas Que tú no sabes Pinto Que negocia Y puede quedar Pero ella Cobrado 500 Porque Anthony Santo Tiene un legado Que no le da Su cuarto No canta ¿Me entiendes? Otra cosa Que tiene Anthony Santo también Que le paga mensual A su músico Toquen o no toquen Los músicos Pueden estar acostados En su casa No puedo discutir Esa cifra Contra de cámara Eso no lo estoy Yendo el público No puedo decir La cifra Porque tengo Tú entiendes Que investigar Pero ya hay urbano Muy caro Ahí estamos Salapara Que cuesta 400 mil pesos ¿Me entiendes? Hay muchos urbano caros Aquí Don Miguel Que no le da su dinero Y mientras más viejos son Mientras más trayectores Tienen más caros son Claro Así es Continúan trabajando Y continúan innovando Innovando y transformando Su repertorio musical Claro Mira Hubo algo por ahí Que un señor criticó De Adonis Y que yo El doctorado Yo esto Yo que lo otro Y viene Adonis Con una computadora Y cobra tanto ¿Me entiendes? Esas son cosas Que dejan mal parado Porque si usted estudió Mira la medicina Usted tiene que durar un tiempo Estudiando medicina Matado Haciendo lo que sea Amaneciendo Aguantando boches De doctores Pero cuando usted logra Ese consultorio Usted cobra Por su trabajo O sea No se sabe Cuanta noche Duro de Giyadoni Cuando viene Mezclando gratis Nada más para que le dieran La oportunidad Mira un ejemplo Un ejemplo De Vaquero Y el que era su mano Y a lo foque Cuando no era nadie ¿Dónde quedaban ellos? Dormí En un mueble En los estudios En los carros Los grandes En un carro Entre los dos A lo foque Y vaquero A lo foque Era el manager Y se fue Para San Pedro Porque no quería Descuidar Su artista Para estar encima De él Y quien es A lo foque hoy Es decir Que usted tiene Que ponerle carácter A lo suyo Para que usted Pueda cobrar Hay mucha gente Hay mucha gente Con la página Las páginas Mías Que yo las vendo Como publicidad Porque soy promotor Tanto como de artista La familia lo sabe Como de cualquier comercio No que tú no El Facebook mío Lo que tiene son Dos mil El Facebook no El Instagram Dos mil y pico De seguidores Ah no Que tú lo vendes Muy caro Y tú no tienes Ni diez mil Pero eso Es lo que me vale A mí Lo que yo tengo Usted va a ver El resultado Si usted un mes No ve el resultado Usted retira su publicidad Porque el contrato Lo dice Yo cobro mi dinero En mi publicidad No que usted no tiene Olvídese de eso Es lo que yo estoy vendiendo Usted Si al mes Usted no ve el resultado Que le ha dado Se le devuelve Su dinero para atrás No es tener diez mil Porque aquí hay personas Que tienen quince mil Y no tienen veinte Hay gente que tiene Hay gente que tiene Hay gente que tienen Veinte Hay gente que tienen Aquí página Usted lo sabe De veinte Mis seguidores Diez mil Y yo tengo dos mil Voy para dos mil Seiscientos Y a mí me saludan En la calle La gente de la familia Oye Atención ahí No que fue Me saluda A la gente En la calle Mira yo tengo Esenta mil seguidores En Facebook Que ese es el fuerte Mío en Facebook Porque nosotros También transmitíamos En el aire Pueblo En pandemia Tuvimos en la calle Y ahí nosotros Conseguimos seguidores De todo el mundo Son sesenta mil Los estados de Facebook Mío lo ven Tres mil personas Antes de veinticuatro horas Tres mil personas Le hacen así Le deslizan El estado mío Entonces yo cobro Lo que yo quiera Por eso ¿Se entiende? Porque es un trabajo Así es Entonces usted no puede venir Estos dinosaurios Porque ahora Algunas personas mayores Profesionales Quieren calificar Lo que es la juventud Y quieren calificar El trabajo del otro A Donnie Fue un joven Que le llegó a la mente En pandemia Cuando todo el mundo Estaba triste Estaba desesperado Psicológicamente hablando Vino el muchacho Y Pues puso a mezclar Ahí la pegó Pero tampoco No es ser solo Ahí está DJ Joey Ahí está De la capital De Salcero Como se llama Amable Que toca Que son duros Que cobran su dinero Que no hacen tantos paris Porque esto es más comercial A Donnie Pero Esos DJ que yo estoy mencionando De Santo Domingo Son duros Es como los 15 Que usted no le busca su dinero A esa gente Doscientos y pico No tocan Ciento y pico DJ Joey DJ Joey Tienen que buscarle su cuarto Mejor se quedan en su casa Eso es Pero hay muchas personas Ah que por qué Fulano no sube Como DJ Pero que fulano Está tocando Por 500 pesos Y toca por una cena Y toca por una cena No Pero ahorita Si así despegó Hay que buscarle su cuarto Mejor usted haga las cosas Por ayudar a alguien Y no cobre Menos por su trabajo Porque está bien La familia Amo que la familia Está en la calle Entrevitando Pero él Cobra lo que quiera Por eso Si viene una gente Dando que hay que pagarle Tanto a la familia Es lo que él diga Hay que pagarle Porque es su plataforma Es el que se acuerda Tarde editando Haciendo de todo Yo manejo Yo manejo Seis Instagram Dos de dos empresas Ahí Nadie sabe eso Yo cobro mi dinero Por eso Puede subirle Pues yo estoy haciendo Un trabajo Estoy haciendo un trabajo Yo puedo estar En una pasola Toda Uy Y eso es una noticia Y tengo que parar A toda O puedo estar Durmiendo Yo pongo una alarma A las tres de la mañana O de tres a cuatro Y chequeo A ver si pasó algo En la madrugada Y me duermo De nuevo Eso es un trabajo Eso es un trabajo Y yo tengo que cobrar Por eso Está pendiente Está pendiente Nosotros estamos pendientes Mira Con la fortaleza Nosotros tuvimos aire De las diez de la noche Hasta las ocho de la mañana Parado Esperando Esperando El momento El momento Porque tú esperas Un momento De que pase Es igual Que aspirante Artista O el que canta Todo el que hace música Es un artista Es un tema Que lo va a pegar A la familia Es un video Una entrevista Que lo va a hacer viral De la familia Doscientos mil seguidores De repente Eso es así Yo me hice viral En Facebook Con una imagen Que un tipo robando luz Y le puse arriba ¿Cómo se llama El que hace esto En tu barrio? Quince mil seguidores Conseguí En un día Todo un sacrificio Dije a Donnie Se sacrificó Estos son los frutos Estos son los frutos Es un tipo decente Es un tipo Un chamaquito Que no es un loco viejo Está aprovechando su momento El piloto En la salsa En Santo Domingo Hay que darle su dinero Está aprovechando su momento Dije a Donnie Y hay que entenderlo Hay que entenderlo Cada quien Él puede cobrar Un millón La gente loca Con él Lamentablemente Fiebre de día Tiene un equipo De seguridad Más de 10 Seguridad Para poder La gente Tirándolo Jalándolo Para tirarle fotos Y es una persona sencilla Es así Pero que cuando Tú eres Tú puedes ser Lo más sencillo Que tú quieras Pero cuando llega El momento De que tú no puedes Con tanta gente Es un problema Lamentablemente Dije a Donnie Te dando fiebre ¡A Donnie!